¡Ayúdame! Me acordaba que reíamos de todo cuando éramos el uno para el otro Y bastaba solo un beso para entender la razón de estar vivos y pelear por lo que somos Me acordaba de muchísimos con pocos, mis locuras, mis delirios, tus enojos Eran siempre otra pelea y otra reconciliación y otra forma de crecer a nuestro modo Qué difícil se hace todo cuando pierdes un amor, se te va apagando el alma de a poquito Se te mueren los proyectos, se te quiebre el corazón, nuestro amor está en peligro, por favor salvémoslo Hay un amor en peligro, debemos recuperarlo, se está quedando dormido Tenemos que despertarlo, hay un amor en peligro, debemos recuperarlo, se está quedando dormido Tenemos que despertarlo, hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Hoy te pido que recuerdes lo que fuimos, la manera de sentir lo que vivimos Y si ya no te interesa, si ya no te interesa, me iré para no volver, si se muere nuestro amor, yo moriré con él Qué difícil se hace todo cuando pierdes un amor, se te va apagando el alma de a poquito Se te mueren los proyectos, se te quiebre el corazón, nuestro amor está en peligro, por favor salvémoslo Hay un amor en peligro, debemos recuperarlo, se está quedando dormido Tenemos que despertarlo, tenemos que despertarlo, hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Dejemos recuperarlo, se está quedando dormido Tenemos que despertarlo, hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Ayúdalo